Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el que voy a empezar a hacer una nueva serie de vídeos porque quiero buscar vídeos aparte de enseñaros y hacer análisis de gadgets o aplicaciones me gustaría encontrar la fórmula de un vídeo que os pueda ayudar en cuanto a la creación de ilustraciones y para que veáis el proceso como ilustro y demás y voy a empezar con este vídeo que me lo ha pedido por medio de Instagram una persona que os voy a dejar el enlace que es tatuador y que es romero os voy a dejar el enlace a su Instagram para que lo podáis ver y para que os suscribáis a su canal porque tiene cosas chulísimas me está preguntando mucha gente, muchos tatuadores por el tema del iPad 8 supongo que para vosotros es una herramienta buenísima y en concreto me pedía el proceso de esta ilustración y bueno, os lo voy a contar paso a paso para que veáis mi manera caótica de hacer ilustraciones y de cómo voy haciendo las cosas paso a paso y aparte os voy a explicar cómo lo hago con el iPad este es el iPad Pro porque esta ilustración la tenía en el iPad Pro y para ver el videoproceso y demás creo que lo vamos a ver mejor aquí y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que os quería explicar y bueno, me sirve también para introduciros en una de mis facetas como artista el tema de los retratos soy malísimo, pésimo haciendo retratos de hecho, si os acordáis, os dije que solo he ido una vez a una clase de dibujo y era sobre un retrato que tenía que hacer y bueno, no se me da nada de bien mis retratos no sé si me parecen a las personas a las que voy a retratar me cuesta horrores hacerlo y en este caso, claro, veréis esto y diréis bueno, ¿este chico se lo ha sacado de la cabeza? no, 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 no me lo he sacado de la cabeza he cogido fotorreferencias para muchos de mis dibujos cojo fotorreferencias y en este en concreto lo que es esta dama que está en primer plano pues está sacado absolutamente todo de fotorreferencia ojo con un handicap que ahora os voy a explicar y es pues que está sacado de una foto en blanco y negro que como veréis no se parece nada a la chica del retrato pero me he inspirado en el sombrero en el pelo en el traje en sí pero a la cara no se parece bueno, en este caso yo lo que quería hacer es una ilustración y no se tiene por qué parecer 100% al modelo también os digo que cuando hago retratos no busco bueno, veo que en Instagram hay gente bueno, que son artistas maravillosos pero que siempre dibujan chicas de Instagram y bueno, a mí no me llama tanto la atención hacer ese tipo de dibujos me gusta más retratar a otro tipo de personas pues como hacía Velázquez que retrataba gente de la corte y demás que no eran el estándar de belleza que todos tenemos en mente bueno, pues me gustan los retratos de, pues eso no reflejar la belleza estándar de la actualidad sino que me gustan otras cosas si os habéis metido en mi galería pues habréis podido comprobar pues que me gusta hacer retratos pues de otro tipo no sé creo que las chicas que se retratan en Instagram pues ya tienen sus fotografías entonces, pues no sé, muy bien tampoco en fin no sé me gusta, ya os digo hacer otro tipo de retratos bueno pero bueno a cada uno le gusta un estilo y eso está muy bien entonces ¿cómo me planteo esta ilustración? pues bueno, vamos a ver el video proceso y os lo voy explicando poco a poco y voy parando para explicaros exactamente cómo voy haciendo las cosas, ¿vale? bueno, pues como veréis empiezo haciendo un boceto pues bastante sencillote con líneas pues bastante no son muy claras y luego ya voy definiendo el rostro de esta persona y demás y lo voy haciendo con líneas un poco más definidas la verdad es que en los procesos de dibujo suelo rehacer el boceto varias veces hasta que me gusta pero también es cierto que me sirve un poco de referencia pero que no es 100% válida o sea yo cuando pinto encima voy voy cambiando voy cambiando el propio boceto o sea que ahí no hay ahí no necesito un boceto 100% definido bueno aquí estoy aplicando el color que me lo invento eso sí o sea sí que es cierto que la dama está sacada de una foto la señora está sacada de una foto pero los colores me los invento totalmente y en este momento en este momento del proceso realmente iba a hacer un retrato de una señora de época no quería hacer nada más o sea en este momento yo lo que quería hacer es un retrato ¿vale? voy aplicando manchas de color y como siempre os digo a ver voy aplicando manchas con pincel ¿vale? y luego las voy extendiendo con el dedo para mí siempre os lo digo es fundamental la herramienta dedo y paro aquí el vídeo ¿vale? vamos a poner 1.47 vamos a ver y os voy a explicar un poco el el por qué para mí es tan importante vamos a ver vamos a dar manchas de color con cualquier brocha ¿vale? con cualquier brocha por ejemplo vamos a aplicar este color vamos a aplicar este color y vamos a aplicar este color ¿vale? con la herramienta dedo y en función de del pincel que nosotros escojamos hay algunos vamos a hay algunos pinceles que te venden que son expresamente para la herramienta dedo pero tú puedes coger cualquier cualquier pincel o sea puedes coger cualquier brocha de procre y utilizarla con la herramienta dedo ¿veis? extiendo la la pintura pero es que no solo extiendo la pintura con esta herramienta directamente puedo dibujar también con los colores que yo he establecido y mezclarlos ¿vale? ¿veis? estoy haciendo un ojo ¿veis? y he cogido una brocha al azar en función de la brocha que cojamos podemos crear efectos distintos por ejemplo para el pelo de del dibujo que estamos viendo yo he utilizado unas específicas que compré en su día o que me bajé que son estas de aquí ¿veis? ¿veis? que tiene el pincel como una forma así como de pelo al final bueno pues con estas ¿veis que deja un rastro como de pelo? ¿veis? con estas herramientas son con las que yo he hecho el pelo el pelo que siempre suele dar problemas el pelo no tenéis que dibujar pelo a pelo en una ilustración no tenéis que jugar con manchas ¿vale? con manchas con las distintas tonalidades del pelo y luego mezclarlas luego por ejemplo yo siempre utilizo para hacer detalles la brocha que viene por defecto la que yo modifique ah no 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 perdón esta que se llama boli de estudio por ejemplo yo quiero hacer un pelo suelto ¿veis? ¿veis? ¿lo apreciáis? bueno esto es tan grande ¿veis? para pestañas para cejas ¿veis? utilizo esta extendiéndolo puedo hacer un pelo suelto dentro de la cabellera de la mujer y ya os digo para el resto del pelo utilizo en concreto estas brochas que supongo que modificando alguna del propio Procreate podréis podréis eh podéis crear estos efectos ¿veis? bajando la opacidad o no pues podemos mezclar más o menos la pintura yo os recomiendo que utilicéis una opacidad media-baja ¿vale? ¿veis? así se hacen los efectos del pelo que muchos os lo preguntaréis ¿vale? bueno vamos a seguir con con como como cree este dibujo vamos a ver seguimos con el video proceso vamos a adelantar un poquito bueno y vamos más o menos por aquí ¿veis? yo aquí estoy estoy aplicando manchas de pintura y las voy extendiendo con el dedo vamos a avanzar un poquito más ¿veis los tonos azules que siempre os digo? estoy dando un poco un tono azul aquí en la sien amarillos aquí naranjas y estoy trabajando en el ojo como veréis mi manera de trabajar es súper caótica ahora me meto con el con el sombrero en fin eh y y de hecho es que en este momento de la ilustración mantenía el tema de hacer una ilustración de una señora voy a mandar voy a voy a avanzar un poquito ¿veis? ya voy definiendo el ojo corrijo ahí la cabeza que bueno corregir esto es simplemente seleccionamos con forma libre la zona y la bajo es decir vosotros mientras estáis trabajando podéis modificar por eso os digo que lo del boceto es relativo lo del boceto está bien pero yo muchas veces no modifico o incluso con liquify que es una herramienta muy potente de procreate que como siempre os digo os recomiendo procreate lo siento chicos no hay más con procreate si por ejemplo a mi bueno el ojo pues no está muy allá pues coges el ojo y se lo agrandas o coges el ojo y se lo mueves es decir que aquí está muy bien porque no das por 100% 100% acabada la ilustración o sea la puedes ir modificando sin temor a tener que rehacerla desde el principio vale vamos a seguir con el vídeo bueno en este momento veis ya estoy con el pelo que es con la técnica que os he dicho luego se define más o menos veis y llega un momento en la ilustración que pensé jolín pues es una es una señora de época bien vestida tranquila y dije joder ¿por qué no le meto un contraste de algo grotesco? y se me ocurrió pues recurrir a Lovecraft que es un autor de de relatos del género pulp en Estados Unidos sobre los años 20 más o menos después de la gran depresión surgieron una serie de autores de escritores que bueno se le llamó el club Lovecraft donde también está H. Howard que es el creador de Conan que bueno escribió sus relatos en Weird Tales que es una un magazine de 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 relatos pulp en el cual bueno esta serie de relatos pues se ambientaban en en la fantasía pues supongo que para oír un poco de la crisis que estaban viviendo Estados Unidos y y bueno me gusta mucho ese género y y Lovecraft en concreto yo no soy la persona que lea mucho pero sí que pico de un lado por otro y bueno me gusta mucho mirar en internet y demás y los cómics entonces pues sí conozco muchas cosas yo me gustaría leer mucho más pero no puedo tener más hobbies me gusta mucho el cine me gusta mucho la literatura fantástica pero no tengo tiempo para todo chicos bueno perdón ahora sigo hablando de Lovecraft que es que quiero quiero enseñaros una cosa a ver los bordados ¿veis los bordados? siempre os digo que no hay que hacer las cosas al milímetro los bordados si os alejáis da aspecto de bordado pero si os acercáis son triángulos ¿lo veis? esto me bajé unas brochas que se llaman esto chicos lo siento o sea no tengo el seguimiento de las brochas que me he bajado ni de donde me las he bajado me he creado una galería de brochas si os va a tocar hacer lo mismo me bajé unas en concreto que son texturas ¿veis? dearme buscad por dearme que a lo mejor encontráis algo que yo creo que las podéis utilizar y estas ¿veis? hacen estos triangulitos que son los que utilicé para para hacer los bordados ¿veis? siempre os digo bueno y la cadena también es una brocha que te hace una cadena directamente luego la retoqué por ahí y demás pero bueno vamos a seguir con Lovecraft que si no os gusta pues pues os recomiendo os recomiendo que os leáis algo de él y que investiguéis es terror fantástico y Lovecraft su obra pues los monstruos bueno siempre están en el fondo manino en los ritos de bueno a ver como lo pronuncio Tulu o Chulu o como se pronuncia es que es un monstruo que se inventó y tiene una pronunciación Cotolo creo que se pronuncia bueno ni idea entonces empecé a dibujar un bicho detrás para contrastar una persona relajada y demás realmente lo que quería bueno esto cada uno lo interpreta ¿no? pero lo que quería mostrar en el vídeo es que le están haciendo una fotografía y en esa fotografía ella está tranquila y demás y justo detrás de ella aparece al revelarla un monstruo ¿vale? bueno ahí como veréis he cortado y he movido ¿vale? he movido el cuello porque no estaba de acuerdo como me quedaba pues luego se con extender pues se extiende eso entonces me parecía brutal el contraste fijaos incluso iba a hacer que la rodease al principio al personaje pero bueno luego cambié esa idea bueno sigo con ella lo que pasa es que sí que quería aunque no había terminado con el retrato sí que quería ver cómo quedaba en la composición como veréis la composición es así ¿vale? y ella está en el centro entonces bueno sigo con el retrato de ella y bueno como os digo Cotolo o como se diga es un monstruo que está dormido en la profundidad y es bueno son monstruos que vienen del espacio exterior y están aquí en la tierra y hay hay gente que hace sectas de adoración de estos dioses antiguos dioses arcanos bueno me mola entonces bueno también he leído algún cómic de Alan Moore sobre los ritos de o sea sobre sobre el universo de Lovecraft y bueno pues me moló la idea entonces para hacer el monstruo pues lógicamente vi imágenes de pulpos y demás para reflejar hacer esos reflejos de humedad que bueno eso es fácil o sea se hacen reflejos más claros para que parezca que es algo húmedo viscoso y demás pues dentro de lo que es un pulpo pues le hice ahí varios ojos pues para que diese un poquito más de miedo bueno sigo avanzando y ahí voy trabajando veis lo bueno de trabajar con con el pincel o sea utilizando pinceladas y luego extendiendo pintura es que puedes fusionar luego con el fondo puedes coger los colores que hay en el fondo los puedes coger con el con el propio tentáculo y haces pues ese ese efecto de profundidad en la ilustración y de verdad o sea creo que para la ilustración digital para enseñaros o para para que veáis como yo lo hago el extender es fundamental porque yo me limito a dar manchas de color definir las cosas pero luego el acabado final de los ojos de todo lo hago con el pincel y lo suelo hacer mucho con el pincel que os he dicho de tinta de para hacer los detalles ¿vale? y el resto pues bueno con cualquier tipo de pincel de Procreate puedes extender pintura ¿vale? los efectos pues los tenéis que ir viendo vosotros mismos entonces veis sigo avanzando un poco sobre los tentáculos y demás la iluminación verdosa crepuscular así y ahí ya sí que le doy luces con una capa para iluminar le doy luces verdes como de fondo marino así chungo y luego lo que lo que hago es crear distintos focos ¿vale? con la herramienta selección con la herramienta selección mirad por ejemplo yo quiero hacer una iluminación ¿veis estas iluminaciones que salen como de detrás del bicho? vale si queréis hacer una iluminación que salga de detrás cogéis el lazo este ¿vale? ¿veis? ahora abrimos bueno yo ya tengo una en modo añadir ponemos esto y con el y con el pincel aerógrafo ¿veis? ¿veis que sale por detrás? bueno en este caso me he comido borraríamos esto ¿vale? y con extender por ejemplo con el aerógrafo ¿veis? extendemos ¿veis? esta es la forma en la que he creado los focos de detrás bueno seguimos aunque ya queda poco de vídeo la verdad a ver es una forma la ilustración así está bien pero bueno lo de las lucecitas pues se lleva mucho pues nada pues para hacer esas iluminaciones bueno también obviamente para corregirme tocapas encima y ahora os explico ¿vale? bueno ya estaría terminada con los detalles esto todo con la con la herramienta extender con el dedo ¿vale? y sí que suelo meter ¿veis que aquí tiene varias capas insertadas? pues le suelo meter una para ensuciar un poco el el dibujo pues le suelo meter una capa que yo tengo de lienzos que me he bajado de internet ponéis textura papel y seguro que alguna encontráis gratuita ¿vale? y entonces le cambio el modo de capa a ver le cambio el modo de capa y ¿veis? y voy encontrando matices pues para que quede más lúgubre más lúgubre y más TNV esto lo hago en todas las ilustraciones y si hace falta incluso les corrijo el color con tono saturación equilibrio color curvas y demás ¿vale? entonces pues esta ilustración básicamente os he explicado un poco como la he hecho espero que os haya gustado el proceso si tenéis alguna duda al respecto me lo decís ¿vale? pero básicamente lo que he hecho es todo lo que os he contado no creo que me quede nada por contar es una ilustración bastante sencilla en su forma en su elaboración y creo que es un ejercicio que podéis probar con todas las técnicas que os he dicho si tenéis cualquier duda dejádmela abajo me lo dejáis abajo en comentarios y si este tipo de vídeos os gusta decídmelo también porque creo que voy a hacer una lista de reproducción con este tipo de vídeos porque creo que esto os va a ayudar más que ver el videoproceso porque el videoproceso está muy bien pero al final no entendéis cómo lo hago y esto va dirigido a las personas sobre todo que dibujáis también al resto porque hay muchísimas personas que me siguen porque se relajan al verme Sonia oye que gracias que yo sé lo que es encontrar un huequecito y relajarte también de los peques así que oye me encanta que veas mis vídeos y nada lo que os digo que seguid dibujando pero bueno esto va enfocado un poco para los que os gusta dibujar para los que tenéis interés y para los que os rebaja mi voz pues nada oye yo encantado nada que lo que os digo siempre cuidaos mucho a México cuidaos mucho por favor que sé que hay muchos seguidores mexicanos y que allí las cosas están complicadillas y al resto de países Colombia Perú Ecuador Argentina Uruguay que nada que lo que os digo siempre que sois todos encantadores y que es un placer sacar este huequecito para relajarme con vosotros así que nada espero que nos veamos en próximos vídeos y hasta luego y hasta luego y hasta luego